Con testimonios de acarreo de votantes, así como numerosas acusaciones de compra de votos y otras presuntas irregularidades, se realizó el sábado 30 de julio la Convención Distrital del Partido Morena para elegir a sus 10 consejeros nacionales por el 03 Distrito Electoral. La elección interna se efectuó en las instalaciones de la Universidad Xochical con el fraccionamiento de omisión y desde antes de las 9, hora de apertura de las mesas de votación, se presentaba una larga fila de personas para sufragar. Durante las primeras horas de la votación se observó el constante arribo de unidades del transporte público y de transporte de personal, tanto de Ensenado como de San Quintín, que dejaban a grupos de personas frente al sitio donde se realizó la votación. Esta convención es totalmente fuera de toda legalidad, ya que quienes debemos elegir a nuestros representantes del partido somos precisamente los militantes de Morena, no que a última hora, en este mismo día, se están presentando miles y miles de personas a afiliarse por primera vez y están dándoles derecho al voto, cosa que no es legal, no es correcto, no es conforme a los estatutos y todo es una elección de Estado. De acuerdo a los resultados oficiales, las mujeres que ocuparan dichas consejerías son Mónica Vargas Núñez con 1.138 votos, Georgina Arbizu Gaitán 824, Rebeca Vega Arreola 574, Carla Pedrín Rembau 391 y María del Rosario Reyes Paz 229. Los consejeros con mayor votación fueron Jorge Eduardo Vega Zamora con 1.006 votos, Juan Ingenio Carpeo Asensio 769, Juan Pablo Guerrero Gamboa con 540, Armando Duarte Mólez 346 y Sergio Alejandro Ayala La Veaga con 206. Los priistas y los panistas han venido a Morena a secuestrarlo, de por sí ya están incrustados en el gobierno estatal y municipal y ahora están aprovechando esta convocatoria súper abierta y amañada con la finalidad de venir a apoderarse y secuestrar nuestro partido, el partido del pueblo que a todos nos ha costado. En una transmisión de la página de Facebook llamada Locutores aseguraron que una persona desconocida estuvo entregando cintillos impresos con los nombres de Jorge Eduardo Vega Zamora y Georgina Arbizu Gaitán, condicionando la entrega de apoyos a que votaran por ambos funcionarios municipales. Vamos a darle acercamiento, si me pueden mencionar los nombres de las personas que aparecen ahí. Georgina Arbizu Gaitán, Jorge Eduardo Vega Zamora, funcionarios del Ayuntamiento de Ensenada. Así es mis amigos, estamos constatando cómo nuestra amiga ahí trae el documento y trae la consigna por quién debe votar. Debido a la larga fila y prolongados tiempos de espera, algunas de las personas mostraron algunos síntomas de deshidratación sin que se reportaran problemas mayores por esa causa. Informó Gerardo Sánchez García, reportero en La Mira TV.